Esto lo que notas es como un calorcito, se trata de calor profundo, infrarro no es, es un láser, es bastante más fuerte. El infrarro es lo que tú le pones en casa para darle masaje, no, no. Esto quita el dolor de momento. ¿Vale? También es una vez que lo que hago es láser puntura, o sea que aplico el láser en punto de acupuntura. Vale, que no le voy a poner agua, ¿ahui? Hoy no, el próximo día. Esto es más rápido y menos molesto para él, sobre todo cuando al principio está más dolorido. Cuando ya está lo mejor menos dolorido, voy a darle como la aguja. Pero al principio es más cómodo para él ponerse láser puntura porque va el momentito de...